Miren lo que me encontré, no es mota de cabra ni nada de eso, es semilla de un árbol que nosotros llamamos bototo y ellos botan una semilla, algo grande, y pues es simplemente para que esto el aire la lleve, vamos a hacer un intento es simplemente para que el aire la lleve y pues esparce sus semillas muy lejos, es hasta bonito, es como un algodón es como un algodón, como, es como todo, como todo bonito, como dormir uno ahí, que delicia, mira, que hacen atención vieron, esto se le mete en la nariz a uno, hay unos que cubrieron hacia arriba, miren, vamos a hacer un invento vamos a hacer, miren, es que aquí hay una semilla, y la botamos, hacemos algo, algo loco miren, por allá van, eso es bonito y a la vez te empieza a hacerte cosquillas ha ha ha